1, 2, 3 Miren gente Lo que provoca tomarse 6 frutzi en un ratito Hoy presentamos ¿Quién traga más juguito? Hola que tal amigos estamos con un nuevo video aquí en el canal Somos Cacahuate Tragatín Tenemos un video, tenemos un reto Reto, reto, reto Tenemos el reto de El reto de juguitos Negadín se le conoce Es muy famoso El reto porque es de los que más Tragan cosas rápido Y para eso Negadín ¿Quién no conoce el frutzi? Y el pavo Para que no se peleen ahí en casa de que El pavo es mejor, el frutzi es mejor No se digan en el caso ahí ¿Cuál les gusta si el pavo pavo o el frutzi? ¿Cuál es el preferido de los niños por ahí en casa? Sigamos, a mí en lo general Me gusta más el pavo pavo La verdad, la verdad El pavo pavo tiene como que un poquito más de sabor Es como que está muy simple Pero igual es bueno Pero ahí el gusto de cada quien se respeta Negadín chiquetín Vamos a hacer cinco quienes van a concursar Y vamos a ver Quien toma más rápido los pavo pavo Cada participante constará de cinco Cinco juguitos Cinco de un trancado Cinco juguitos Vamos a ver los primeros dos De los cinco Los primeros dos que hagan mejor tiempo Negadín Se salvan Van a quedar tres De esos tres vamos a bajar la cantidad de juguitos Va a bajar a cuatro jugos De esos tres Quien haga el mejor tiempo Bajará A tres juguitos Negadín Sin más que decir Negadín Comenzamos Amigos ya estamos listos para empezar este reto Mira Negadín cuantos frutis Y cuantos pavo pavo hay en esta mesa Güey son demasiados Este mira este de pavo pavo de uva A ver quiero checar algo chavos Cuanto trae el frutis Y cuantos trae Ah trae el mismo Dos cincuentos Para que no haya falla Hay legalidad Hay juegas Hay legalidad Todo esto Todo, todo, todo amigos Se va a tomar Nada se va a desperdiciar Nada se va a desperdiciar Todo esto va a ir al estomago Si los dos primeros se salvan Nada más van a tomar cinco Ya te vas a ir como que mal tranquilo Si pierdes Negadín Nomás voy a seguir tomando cuatro No mames O sea imagínate Cinco más cuatro Nueve de esos El participante que pierda Va a lamer la axila De alguien de nosotros Es cool y asqueroso La mía La mía Güey Vuelve bien rico Pero mira Negadín Mira todo Todo esto se va a tomar Que chingón se mira todo esto Mira todo Son cuantos Cuantos hay aquí en total Cuarenta y cinco Pavo pavo Bueno entre los dos Son cuarenta y cinco Cuarenta y cinco juguitos Para englobar Y para eso Negadín Traje unos participantes Que son los que más tragan del crew eh Nos van a chingar Es la cuestión Que tengamos presión Porque si ponemos a Participantes muy Débiles como que no 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 Ellos son fuertes 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 Entonces Negadín ¿A quiénes traemos? ¿Sabes a quién le veo Que puede que gane este concurso? La neta la neta El MOL El MOL Es una bestia MOL 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 ¿Por qué me sale la talla este güey? ¿Qué tan rápido crees que puede pasar esto en tu garganta? A ver Nunca he tomado mucha agua güey Nunca he tomado mucha agua güey Un pasito más Pero por primera vez el día de hoy Vas a tomar un chingo dos metrín Ay papá yo me lo paso Con la punta del ritmo ¡Oh! No sé Bueno Negadín Entonces ¿Quién va a ser el primero? El primero que va a participar Yo digo que empieza el gato güey El gato de Lika Esto va a ser con tiempo eh Así que vamos a poner un cronomento para que ustedes se den cuenta Quién gana y quién pierda Así que venga ¡Venga! ¡Venga! ¿Sale listos amigos? ¿Listos? ¿Gato Lika listos? Concentrado Concentrado Espera Cuando yo te diga Fight Empieza Fight Fight ¡Fight! 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 Está bien duro ¡Echale Icaaa! Vamos Ica Vamos Ica ¡Ay mi Dios! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Nijalón! 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 ¡Ya! ¡Jálalo! ¡Jálalo! ¡Ale! ¡Ya! Para tiempo. ¿Y de qué te sirve estar vivo? Si estás bien pinche pendejo Chavos la verdad Icaa nos decepcionó Tardó 4 minutos en ingerir 5 frutas ¡No mames! Es el peor tiempo 4 minutos, 7 segundos, 20 centésimas Ahora voy yo, voy a ver Voy a ver si es verdad Que Icaa se llenó con 4 minutos Negadín, ahí está el tiempo que dice el Icaa Voy a escoger, ah fight Voy a escoger uno de uva, variadito ¿no? Ajá, como tú quieras. 2, 2 y eso Ahí está. Los 5, aquí va Un máster de máster ¿eh? Aquí va un fuerte, aquí va un fuerte Entonces, Negadín, Chaquetín ¿Estás listo? 3, 2, 1 ¡FIGHT! Empieza Negadín, Chaquetín Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ¡El segundo, el segundo! ¡Ahhh! ¡Vame wey! ¡No, no! ¡Ve que a veces reía! ¡No, no! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Ya escupiste! ¡Va otro más! ¡Va otro más! ¡Va otro más! ¡Venga! ¡Tú te haces todo lo que quieras! ¡Esa es la regla! ¡Esa es todo lo que quieras papi! ¡Esa es la regla! ¡El segundo! ¡El segundo! ¡No te sientes Negadín! ¡Tiempo papi! ¡No hay pedo! ¡No hay pedo! ¡Vete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Negadín! ¡Chequetín! ¡Vamos! ¡Le quedan dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Ya bajó el ritmo! ¡Ya bajó el ritmo! ¡Ya bajó el ritmo! ¡Ay la madre! ¡La última! ¡La última! ¡Vamos! ¡Tranquilo bebé! ¡Tranquilo! ¡No papi! ¡Mira! ¡Aguanta! ¡Te vas a aturar papi! ¡Mira! 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 ¡Escupió! ¡Tiempo! ¡Escupió! ¡Escupió! ¡Es seis wey! ¡Todo porque me hicieron reír! ¡No! ¡Ni vos! ¡Un minuto con nueve! El mejor tiempo ahora es el Negadín Chaquetín Ahora pasamos al participante ¡Mooo! ¡Venga amor! ¡Escupió! ¡Este! ¡Este! ¡Ah! ¡Y esta! El primero que ya pasó a la segunda ronda es el gato ¡Escupió! ¡Ya pasó! ¡Que quiere vomitar! ¡Mira la cara wey! ¡No mames! ¡Venga amor! ¡Ahí! ¡La cuenta de tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Fres! ¡Ah! ¡Shit! ¡Ala! ¡Escupió! En eso Mol activó el ultra instinto ¡Que no quede nada! ¡Que no quede nada! ¡Que no quede nada! ¡Ahí checame! ¡Despacio Mol! ¡Se va a tirar Mol! ¡Despacio! ¡Mol! ¡Mol! ¡Escupió! ¡Mol! ¡Escupió! ¡Mol! ¡Escupió! ¡Hala! ¡El Mol! ¡No puedo creer lo que estoy viendo! ¡Mol! 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 BOLL! 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 a la verga el ultimo el ultimo el ultimo 40 segundos a la verga se vacio en primer lugar esta BOLL con 41 segundos Si el Donme y yo hacemos peores tiempos, Nogadin Me llevó la chingada Nos llevó Listo, cinco Tiempo Ey, tiró wey, tiró No, te vas a tomar otro No, te vas a tomar otro, pero ya te chingaste, me llevan a mi Tiraste un chingo wey Dale uno ahí, dale uno más ahí Ya pasó otro Estás haciendo trampa, Donme Estás haciendo trampa, tómate ese culito Tranquilo Tranquilo, hijo Tranquilo No mami No mami A la verga No mami, me va a romper A la verga A la verga Ey, ey, ey Venga, venga Venga, venga Venga, venga A la verga Ya dale, ya dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Tiempo Oh, shit ¿Qué? Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Un minuto con diez wey Está rompe, eh Está dura la competencia Está muy, muy reñida Estoy nervioso No te voy a mentir Porque no estoy viendo tragando estas cosas Pero haré mi mejor intento, amigos Por ustedes haré mi mejor intento Espero hacer un buen tiempo ¿Ya está listo? Ya, listo Una Dos ¡Fight! Venga Lucho, venga Venga, venga, venga Ah, es que el primero es el más chido Venga Lucho ¡Ala! Venga ¡Uh! Tendido En el segundo, en el segundo Venga Lucho, venga Sin tirar, sin tirar Lucho Venga ¡Ja, ja, ja! Está difícil, está difícil La gente, sí chavos Los primeros tres como que bajan chido Después como que el cuarto, quinto Ya como que Ajá Van a ver cómo va a bajar el ritmo Lucho Los dos primeros se los tomó en berguiza Y viene el tercero Venga, vengo con el cuarto, quinto Venga Con el cuarto Ahí está, ya empezó el eructo Quiere decir que ahí está llenando Va a romper mal, eh Déjame decirle que va a romper mal, quinto Concéntrate hijo de todo, por tu puta madre Venga Ahí está ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! Sin tirar, sin tirar Sin tirar, sin tirar Sin tirar, sin tirar No, no, no Tirate, tirate No, no, nada de ángulo Nada de ángulo No, nada de ángulo No tiré, güey, nomás No tiré, yo también tiré un poquito Venga ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga, guicho! ¡Va a superar la rica! ¡Apúrate, guicho! ¡Puedes romper el récord del 12! ¡Venga! ¡No, yo no! ¡Venga! ¡Venga, amigos! El guicho quedó súper lleno Se aventó un minuto No ¡No! ¡No! ¡No, guicho! ¡No, guicho! ¡Venga, guicho! ¡Venga, guicho! ¡Venga, guicho! ¡Ya lo vas a sacar, guicho! ¡Mira qué! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Miren! ¡Lo que provoca tomarse 6 frutzi en un ratito! ¡Mira, ya lo sacó todo el guicho! Que tu tiempo fue nada más y nada menos de Un minuto con 95 centésimas, güey No, te lo juro Buen tiempo, buen tiempo Amigos No mames, güey La primera ronda ya acabó Déjame decirte que se siente horrible, eh Parece fácil tragarte cinco estas cosas, pero no, o sea Del primero al tercero fue un backhand Así, súper rápido Del cuarto al quinto y al sexto que metieron Se siente horrible Y empieza a oler la uña del estómago, güey Pues sí, güey, no mames Los que pasaron a la segunda ronda, amigos Va a ser el dos metrín Y el gato y Karen Espérate, güey, güey, espérate Que voy a echar otra ronda, güey ¡Meta, qué chico! ¡Qué lleno de la ronda, güey! ¡El amor! El amor era más fuerte y te lo dije, güey Venga, por favor, venga Va a ser de cuatro Cuatro y cuatro Los que pierdan Pasarán a la última ronda que será Dos contra dos Es mucho, güey Venga, amor, tres segundos No, mames, bolita Yo no puedo ya, micho Ey, ya No, 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 bolita No, no, bol, bol No tiene que caer nada, ¿oh? ¿Qué? Ya no puede No, bol, 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 bol La vida está llena de decepciones Dale, bol, bol, dale, bol Vamos, vámonos, bol, va tu tiempo Bol, va tu tiempo Ya, espadito La boca, güey, la boca Ya, último, último, bol Puedes ganar Ya se parece a mí que no lo pasamos Va, espadito Bol, bol, bol ¡A la verga! Un minuto con 16 ¡A la verga, bol! ¡Vale! ¡Vale, bol! Ya, bol, aquí está bien duro, güey ¡Ole! ¡Aquí está bien! ¡Sí, es eso! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, perra! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está la verga! ¡Cómoslo! ¡Cómoslo! ¡A la verga! ¡Más bien el humor lo vomito! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Gracias! ¡Buen tiempo! ¡Buen tiempo, 39 segundos! ¡A mi me duele verga lo que tu hagas, tío! ¡Que buena! Una, dos, tres. Ya, vamos bajando. Tres más, tres más. Venga, Ica. Vamos bajando tres Ica. Fácil. Eso, Ica. Esa, Ica, eso. Boca poquito, suavecito. Ya no hay prisa, ya vamos bajando a final. Una hora después. No hay prisa de toda mala vida con el pinche. Vamos, Ica, vamos, vamos. Dos horas después. Vamos. Sigue, le meto entre Ica. No. Tres horas después. Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles. Ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi. Venga, venga. Ya, vámonos con la última ronda. Serán nada más dos pao pao. Ahora va a ser sin tiempo. Ahí. El que lo tome primero, se salva. El que no, lamberá la axila de alguien de estos. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Una. Dos. Dos. Tres. ¡Vámonos! 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 ¡He comienza! Emome. ¡Muy ya! Ø. ¡Vámonos! ¡Vámonos ya! ¡ 37 00. Lo peor, yo creo que lo peor fue esto y algo de más me va a saber rico Vámonos a la cuenta de tres Espérate, espérate porque me da miedo, me da nervios que me la chupe Vale, bien, bien, a ver, vale No, 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 no ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡De la verga! ¡Bájala, güey! ¡No, no, no! ¡Este puto asco, güey! ¡Qué maldito asco! De la verga, ya nunca volvo a poder a tomar Pau-Pau ¿De la verga, Dín? No, yo quiero que desiste, ríe ¿Va cómo está aquí, güey? Y se llena de toda esta madre, güey Odio el Pau-Pau, a partir de hoy La verdad, sí, de la... Te van a domitar todavía, güey, yo no saqué nada, güey Estoy como la tengo aquí, güey Me siente horrible, es verdad Es bien duro, güey Así que si te gustó el video, te olvides compartir, suscribirte y activar la campanita Para que te den notificaciones a tiempo en los videos que estamos subiendo aquí en Somos Cacahuate ¡Esto fue por amigos! Yo soy Wichin Chaguetín Yo soy el Wichin Chaguetín Yo soy el Mold El Dometri Chaguetín ¡Adiós! Mold, 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 Mold ¡No, no, no!